¡Soltera! ¡La soltera! ¡Maribón! 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 ¡Hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Compárenme! Yo, yo no sabía que era el novio de ella Yo no sabía que ella tenía una historia ¡Cállame lo digo! Ella se quedó callada El José de Venezuela Y estaba emocionada Y sabroso que me... ¡Duro! Ay, que si pasan en amanecidas Y arriba la soltera, la soltera, la soltera Ella vivió a unaρά eventually Y que quería ser novia mía Y usted enamorado Todo te ilusionado Y abajo con puta baila Ojos, viejos, viejos Yo que el día Ay, que si pasan en amanecidas Sabroso, anda soltero, anda soltero ¡Soltera! ¡Maribón! ¡Arriba! 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 Oye, las decoraciones de Tito el Pupero Oye, crófilos transformados de Tito el Pupero ¡Oye, Elena! Y todo el mundo ¡Arriba! 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 Un momentico que me quiero tomar la foto de una vez con toda esta gente bonita Pero quiero que salga todo el mundo en la foto porque mañana los voy a mencionar a toditos Ahorita que salgan en el concierto me dan como aparecen en Instagram y los menciono a todo el mundo Así que con la manito arriba, la manito arriba, la manito arriba ¡Arriba! 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 ¿Cuántas solteras cree usted que hay hoy, compadre? 500 le pongo Y lo bueno de andar soltero Es que uno puede llegar mañana a la casa A la hora que se le dé Y oliendo el perfume que se le dé ¡Que viva la soltería! Para Casildo y Rona y Sally Mis empresarios es por ahora, vaya ¡Vaya! Ay, 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 después de tanto tiempo Tengo que comprar que no sospechaba Yo nunca supe de su nombre nada Porque la clienta nunca me lo dijo Ella se quedó callada Pero no se dejó enamorar Ella estaba emocionada Y sabrosa ¡Ay, que si va la amanecida! Momentico Y yo estoy escuchando Y yo creo que aquí se sabe en el CD completico Vamos a ver si es verdad Si se sabe en el CD de la 1 a la 14 Voy a comenzar con una canción Y ustedes la terminan Ustedes la continúen Y vamos a comenzar con esto que dice ¡Ay, te salí, general! ¡Ay, que tú eres la culpable de todita la... ¡Ay, llámame pues, llámame pues! ¡Ay, que viva la soltería! ¡Ay, quédate con tu enredo! ¡Ay, yo quiero que se repita! ¡Ay, ella me llevó a la luna solo! ¡Ay, yo quiero que se repita! Por eso es que yo quiero a Caucasia ¡A Caucasia! ¡A Caucasia! ¡A Caucasia! ¡Los quiero mucho! ¡Gracias! 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 Y arriba la soltera ¡La soltera! ¡La soltera! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Yo soy madre, yo soy madre, ¿qué odio? Ay que si его la mano. ¿Dónde están las solteras de Caucasia? La soltera, las solteras. Yo soy madre, yo sé lo que decía, ay que si fuera la amanecida y que quería ser novia mía. Y usted enamorado, o-o-o, y usted ilusionado. Y la hongo como una vaina, o-o. Yo soy madre, yo sé lo que decía, ay que si fuera la amanecida y que quería ser novia mía. Gracias, 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 gracias